Saludos amigos, Dios les bendiga en este hermoso día que la paz de Jesús more en sus corazones. Muchas gracias por estar aquí en Panadería Paso a Paso. En esta mañana de verdad me siento muy agradecido con mi Padre Celestial por darnos otro día más de vida aquí con mi familia con mis hijos y mi esposa. Le doy las gracias a Dios por tantas bendiciones que ha derramado sobre nosotros y la vida es una de esas maravillosas que le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de cada día enmendar mis errores. En esta mañana quiero hablarles respecto a la oración este video es especial para mi Padre Celestial para cada uno de ustedes disculpen porque estoy un poquito como tengo como alergia amaneció yo muy lluvioso está lloviendo mucho y pues hoy me tomé el día de descanso porque como que si le hubiera atinado que hoy llovía y le doy las gracias a Dios por eso también no fui a trabajar está lloviendo ok pero bendito sea Dios y eso es lo importante mantenerse uno en un nivel de ánimo aunque la situación esté difícil nosotros siempre tenemos que tener un carácter un carácter bien balanceado muchas veces nos dejamos llevar por las emociones y las emociones son las que nos hacen daño como seres humanos porque estamos en un cuerpo humano que es pecador que siente frío que tiene hambre que de todo se queja con nada está satisfecho entonces ahí es donde entra la palabra de nuestro Padre Celestial porque esa es es la palabra de Dios es el alimento de nuestra alma o nuestro espíritu verdad porque si nosotros no hacemos nuestra oración entonces pues no tenemos ninguna comunión ni relación con Dios tenemos que tener esa comunión esa relación con Dios para poder llegar y a la presencia de nuestro Padre Celestial pero para hacer nuestra oración debemos de tener una disciplina y cuando vamos a hacer la oración hacia nuestro Padre Celestial tenemos que hacerla con amor y vencer esta carne porque esta carne no no quiere hacer una oración esta carne nomás solo quiere nomás solo como como cuando yo era digamos eh mundano verdad y iba yo y me decía mi mamá haz oración para comida y yo vendí esa comida por favor gracias Señor gracias amén así era la forma de hacer una oración perdóname que pues ahí andamos un poquito y como este no sé creo la lluvia o no sé qué pero tengo ahí este esa alergia entonces este pues hoy hoy les vengo a hablar cómo es que tenemos que orar nosotros como seres como 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 cristianos pero un cristiano verdadero un cristiano espero me entiendan y no me vayan a malinterpretar las palabras que les quiero decir ok nosotros no somos quienes para decretar nosotros nuestra vida el que la decreta es Dios él es el único que decreta nosotros nosotros estamos a la voluntad y al servicio a Dios no Dios está al servicio de nosotros nosotros estamos al servicio de Dios cuando nosotros hacemos una oración con nuestro Padre Celestial es para pedirle que nos dé fuerzas en nuestras vidas para que nos aumente la fe el entendimiento y para pedirle que nos moldee a la imagen de Jesús es para decirle que conforme a su voluntad nos enseñe a ser hombres de bien que nos guíe con su Espíritu Santo pero no tenemos que venir nosotros a pedirle a nuestro Padre que nos bendiga en el negocio que nos bendiga en el en el en el trabajo que nos nos dé más dinero que nos dé esto que nos dé lo otro porque entonces nos hacemos como a las personas que nunca han leído la Biblia y por eso es necesario que nosotros leamos la Biblia si tú no lees la Biblia todo lo que yo te estoy diciendo ahorita tú me vas a decir que eso no existe y que es error pero cuando tú lees la Biblia tú entiendes de lo que te estoy hablando muchas personas se emocionan solo por lo que dicen o por lo o por lo que oyen pero lo dicen no más ellos se llevan a la propia ideología de ellos y nosotros como seres humanos hijos de Dios no nos llevamos en ninguna filosofía ni ideología de los hombres sino es palabra de Dios viva es la palabra de Dios la que nos dirige la que nos redargulle y nos instruye por medio de eso vamos aprendiendo nosotros a ser hombres o mujeres o jóvenes o jovencitas de bien en este mundo pero si no estudiamos las escrituras no le damos el tiempo para que Dios nos pueda enseñar entonces nosotros estamos desobedeciendo la palabra de nuestro Padre Celestial nosotros fuimos criados para servir a nuestro Dios para eso fuimos criados pero el mundo se ha perdido se ha ido en poses de muchas religiones se han extendido en miles de religiones y se han olvidado de la verdadera palabra y de la comunión y de la relación con Dios porque todas las religiones están como los equipos de fútbol yo voy a mi equipo me pongo mi playera del equipo y solo mi equipo y solo mi equipo y ese es mi equipo así está ahora el mundo y a Dios lo apartan porque porque solo se habla de la pura religión de cada persona yo estuve en una casa muy joven cuando yo conocía al señor por primera vez y en esa casa se burlaban de mí porque yo hacía oración cuando comía cada vez que yo iba a desayunar se burlaban de mí y un día la señora la pues íbamos a la iglesia de verdad éramos miembros de una iglesia y entonces íbamos y yo les decía hermanos a ellos más ellos a mí no me decían hermanos sino me trataban con mi nombre verdad y cada vez que yo hacía mi oración para comer se burlaban y un día me dijo la señora este pues en ese tiempo yo le decía hermana verdad pero nunca fueron hermanos en realidad nunca nunca fueron hermanos al final yo me di cuenta de eso verdad me decían ellos que ellos oraban una vez por semana y cuando oraban una vez por semana pues oraban por todo oraban por todo el día del trabajo por la comida por todo lo que era la semana dice 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 la palabra del señor que nosotros debemos de ser agradecidos y que en todo debemos de dar gracias y nosotros tenemos que ser humildes porque tenemos que darle gracias a nuestro padre celestial de todo lo que él nos da todos los días Dios ya sabe que tú no tienes trabajo Dios ya sabe que tú no tienes dinero para para la comida o para tu renta o para tus viles o tu negocio está a lo mejor en peligro de perderse Dios conoce todas tus necesidades pero vienes por ahí y te vas a algún lugar donde te dicen o oran por ti y te dicen que van a decretarte que tú vas a tener tu trabajo tú vas a tener tu negocio estable tú vas a tener tu casa todo eso es falso y es mentira y tenemos que tener cuidado porque muchas religiones en estos momentos se están levantando el tiempo se está llegando la venida de Jesucristo está cerca hay muchas personas que se están alejando de la palabra de Dios se está enfriando por causa de estas religiones que están haciéndole daño a cada persona que está viniendo a Dios les estoy comentando esto y en cada en cada de lo que les digo yo les voy a explicar por qué también cuando me pasó esto cuando yo fui joven en cierta religión yo tenía dos amigos la esposa y el esposo ellos eran de una religión y un día me invitaron y me dijeron sabe que don Sergio le queremos dar estudio bíblico pero queremos llegar a su casa para para enseñarle yo me sentía comprometido con ellos porque por una parte porque hice un negocio con ellos y de una forma pues yo estaba agradecido y como era cosas que me relacionaban con Dios a mí también me gustaba y les dije que estaba bien cuando llegaron conmigo me dijeron sabes que hermano vamos a orar nos sentamos en una mesa pero tú no puedes entonces yo incliné mi cabeza para incliné mi rostro verdad para hacer mi oración y resulta que me dijeron ellos no 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 tú no porque tú no es todavía digno eso es más adelante que hayas recibido el estudio entonces tú puedes ser digno de hacer oración creanme que me sentí incómodo porque ellos empezaron a orar a su manera a su forma de ser pasó como unos tres meses y después de esos tres meses me tocó que ir con con ellos a su casa para porque quería preguntarles porque me había llegado un papel y pues como ellos estaban ellos estaban este conmigo en ese negocio entonces tenían que responderme a ese papel y llegué a su casa y todo y encontré que había música y y me abrieron y les dije mira está esta tal y tal persona sí pues me hicieron pasar pero ya adentro vi que este señor estaba bien borrachito tomando sus cervezas y y le dije y ahora qué pasó porque está qué onda disculpen la expresión verdad pero así le dije y me me contestó el señor este lo que pasa dice que encontré a mi esposa con mi vecino y pues ya le quité a a mi hijo ella que se lleve a su hija y yo a mi hijo porque tenía la parejita resulta que aquellas personas que me habían dicho que que yo no era digno de orar con ellos la esposa se había ido con uno y él ahora ya vivía con otras entonces con lo que quiero llegar a esta plática es si yo hubiese sido una una persona que yo no hubiera estudiado las escrituras que yo no hubiese sabido nada de lo que la palabra de Dios dice yo a lo mejor me pierdo porque hubiera dicho no si así son esos yo mejor me voy y me doy la vuelta y mejor yo no lo sigo pero no porque en ese momento yo me di cuenta que Dios me estaba enseñando otra cómo era la forma de vivir y que en qué forma tenía yo que seguir a mi Padre Celestial nosotros como seres humanos no tenemos que poner la vista sobre el humano porque nosotros somos pecadores somos sucios nosotros tenemos que poner la vista en aquel que dio la vida por nosotros en Jesús en Él tenemos que poner porque Él es el varón perfecto Él es el único Él es la única luz el único en quien podemos confiar al que debemos de seguir y darle gloria y honra pero si nos ponemos a ver a las personas que yo no voy a la iglesia porque vi esto de mi vecino que yo no voy a la iglesia por esto porque esto hicieron esos son peros de nosotros porque nosotros tenemos que servir a nuestro Dios esto tiene que suceder porque Satanás siempre ha hecho esto para engañar a los seres humanos para que no lleguemos a la presencia de Dios entonces por eso Él nos enseña a hacer nuestra oración y ahora quiero 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 con esto quiero estar basado a testimonio de cómo son las cosas de cómo me han pasado y qué he pasado verdad y hoy les voy a les quiero leer esta esta escritura es un poquito larguita pero sé que algunos no la han leído y si los que han leído pues me comprenden que esto dice la palabra del Señor verdad esto está aquí en Mateo capítulo 6 versículo 5 y dice cuando ores no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie y en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres de cierto digo que ya tienen su recompensa más tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta ahora a tu padre que está en lo secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos se dan cuenta por sus palabrerías serán oídos o sea cuando tú empiezas a orar y decir yo decreto que la el trabajo va a ser así yo decreto que la casa es aquí yo decreto que todo eso no es así Dios ya sabe las necesidades que tú tienes no pidas nada de lo material nosotros somos como una nieblina estamos de pasada solo tenemos que pedir a nuestro Dios que nos dé las fuerzas la inteligencia y la sabiduría para vivir los meses los años los días que Dios nos dé en este mundo eso es lo único que tenemos que pedirle a él entonces sigue aquí y dice y dice y orando no uséis vanas repeticiones vuelvo a repetir como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos no os hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro padre sabe qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis vosotros pues oraréis así padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra el pan nuestro de cada día danoslo hoy y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores no nos no nos metas en tentación esa palabra no nos metas en tentación si lee las escrituras no es que él te está dando una tentación sino él manda la prueba él manda la prueba el que se tienta a sí mismo es uno por eso uno debe tener cuidado cuando está en su trabajo y por ahí una muchacha te está ahí coqueteando o o ver su un muchacho está hablándole bonito a la muchacha hay que tener cuidado en ese sentido sí porque de eso de eso es lo que trata esa prueba y es donde se puede venir el pecado o de repente ves algo que está mal puesto y te lo quieres llevar para tu casa y cosas así esa es esa es una prueba de pecado entonces por eso es que está en la oración pedirlo ok para que me entiendan no es que Dios mande las tentaciones Dios no manda Dios a nadie tienta es el hombre mismo el que por sus pensamientos sus concupiscencias hace el pecado se concreta el pecado cuando estás llevando en tu mente aquella fantasía y al final se cumple y es donde el pecado se comete y entonces viene a dar a la luz la muerte ok bueno entonces dice y no nos metas en tentación malíbranos del mal porque porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos amén y luego viene abajo dice porque si perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas todo lo que te hagan todo tienes que perdonarlo hay momentos en que uno hijo le está como como chile piquín y le hacen algo y en el momento uno quiere vengarse o se enoja mira esto lo he visto con mi hijo Carlos te hablé de la palabra del Señor del versículo el versículo es Mateo capítulo 6 versículo 5 ok versículo 5 hasta el ahorita te digo dice acá ok desde el versículo capítulo 6 versículo 5 hasta el el 14 el 15 perdón hasta el 15 ahí termina mi hijo Carlos yo he aprendido mucho fíjate que yo soy el papá y él es mi hijo verdad y él ha sido mi ejemplo y yo le doy las gracias a Dios por verme dado un hijo así tan especial él es un poquito como decirles callado es de pocas palabras y a él lo ofenden a él le gritan le dicen cosas así yo ciertamente hace muchos años cuando yo no conocía bueno apenas tengo yo poco tiempo de de que mi padre celestial me llamó otra vez porque él es el que los él es el que nos nos atrae él es el que nos busca él es el que nos encuentra él es el que nos jala no nosotros es él entonces yo hace poco él gracias a Dios por la gracia de mi padre celestial me llamó otra vez a su reino yo andaba antes como les dije andaba mal en mi en lo que es la la palabra del señor y me recuerdo que mi niño desde la edad y como de 12 años él se entregó al señor y hasta la fecha tiene 37 años y y él sigue siendo en su mente sigue siendo como un niño pero no de pensar ni nada no 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 sino como en la forma de actuar mira él salía afuera de la tienda y los días de su descanso y en esos días la tienda se llenaba y aquella tienda se volvía como haz de caso como un tianguis como un parque y había bastante gente que llegaba a esa tienda porque era como que si era la única tienda que había no no como que si era la única sino que era la que la que daba muchos especiales entonces la gente llegaba ahí y no era bien bonito se ponía bien bonito en esa tienda el parque y todo y todo como alegre afuera habían unos negocios de comida entonces mi hijo el día de su descanso él agarraba su su bocinita su su biblia y se iba a predicar en una esquinita la tienda pedía permiso me das permiso si si claro ponía a él y predicaba el evangelio a las personas que iban entrando y saliendo él les predicaba y les regalaba sus folletitos y los invitaba a la iglesia pero dentro de la iglesia de la tienda donde trabajábamos ahí yo él y yo habían unos hombres perversos que yo pues no me daba cuenta y me comentaban que cuando él estaba predicando llegaban y se burlaban de él tiraban tiraban la playera o un sombrero lo ponían y le comenzaban a tirar dinero entonces este pues yo le decía a mi hijo ah bueno si te tiraban dinero ¿por qué no lo agarraba ya ni más? no sino que tiraban el sombrero tiraban el dinero pero a la vez lo recogían y se burlaban de él le ponían apodos le levantaban falsos que bueno muchas cosas que le hacían a mi hijo y mi hijo jamás le levantó la voz y ciertas ocasiones yo soy sincero en decirlos era mi hijo y actúe de la manera que no debía de haber actuado y y pues golpeé a unos de ellos porque yo me sentía con coraje que porque lo hacían ¿verdad? entonces ahí es donde me doy cuenta que uno no debe de tomar uno la la justicia por sus propias manos porque la Biblia dice que la venganza es de él y se los cuento porque yo lo vi lo vi con mis propios ojos el desenlace de todas esas personas que le hicieron daño a mis hijos a mi hijo esas personas que yo les comento de esto tuvieron es una pues algo triste por las personas porque no entienden que el que se mete con Dios tarde o temprano la justicia de Dios lo va a alcanzar no les pasó nada de morirse pero su vida fue difícil porque pues perdieron todo lo que tenían pues y eso me tocó verlo a mí con mis propios ojos y tampoco yo me 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 agrado de eso sino simplemente que eso me da eso me da a mí más conocimiento y más me afirmo a la palabra de Dios más creo en el Señor porque sé que él es verdadero y es justo y entonces por eso es de que les comento que mi hijo ha sido el ejemplo a seguir para mí y desde ahí yo he empezado a tener esa paz en mi corazón porque yo jamás veo que mi hijo anda asustado anda nervioso no él todo el tiempo todo el tiempo él aunque no tenga dinero o tenga alguna necesidad él jamás le veo una expresión de 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 pena o que ande ahí afligido nunca y todo el tiempo está alegre todo el tiempo está sonriente todo el tiempo él se permanece en una en una estabilidad emocional que es paz y entonces créanme que ha sido para mí un ejemplo mi hijo entonces eso eso es precisamente lo que yo les hablo nosotros tenemos que ver aquel 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 que dio su vida por nosotros aquel que en aquella cruz derramó su sangre para salvarte a ti y a mí pero al salvar al salvarnos él de ese pecado que nosotros sí somos merecedores de ese castigo nosotros sí tenemos que pagar esa deuda pero más él vino y la pagó por nosotros pero entonces nosotros que tenemos que hacer para alcanzar esa gracia nosotros tenemos que venir a los pies de Jesús aceptarlo a él en nuestro corazón pero de corazón y empezar a cambiar y ser personas nuevas la biblia dice claramente que todo aquel que tiene una relación con Dios y que ha cambiado su vida es una nueva persona ya no camina como antes ya no fuma ya no toma ya no anda de chismoso ya no anda en adulterio ya no roba eso es lo que Dios quiere del ser humano que sea un hombre de paz un hombre de amor y la palabra es la que entró en tu corazón es la que te redargulle y te salva hoy yo le doy gracias a mi Padre Celestial bendito sea el nombre de Dios porque hoy puedo dar el testimonio que Él existe y que Él es verdadero y que sólo Él fue el único que me pudo salvar de los vicios porque yo andaba muy perdido yo era un borracho yo me fumaba dos cajetillas de cigarros cada vez que me levantaba me sentía súper mal yo me paraba y me mareaba de tantos cigarros los labios y los dientes los tenía destemplados porque yo agarraba esas dos cajetillas de cigarros y me las fumaba en como en cuatro horas un boom me las acababa y porque me dormía si no le podría haber seguido fumando y fue lo primero que mi señor y mi dios me me quitó ese vicio porque en las oraciones que yo le hacía de noche yo le decía a mi padre celestial señor ayúdame por favor sácame de este vicio no quiero morir como mi papá ayúdame por favor y yo lloraba y decía yo en la mañana yo ya no voy a tomar yo ya no voy a tomar y y otro día pasaba lo mismo y lo mismo y lo mismo hasta que un día dije no es que yo tengo que Dios él ya me dio las fuerzas y yo tengo que tener la fuerza de voluntad interna mía y en ese momento en ese día eran las cinco de la tarde yo pasaba a comprar los cigarros y dije hoy no y me pasé llegaron las seis yo con las ganas de fumar llegaron las siete más ganas las ocho más ganas y las nueve y más ganas y mejor me dormí otro día me levanté y dije señor gracias a Dios hoy no hice esto hoy no pero entonces me escudé con la cerveza y tomaba y tomaba y cada vez que me daban ganas de fumar me tomaba una cerveza cada vez que me acordaba el cigarro otra cerveza y entonces ahora estaba en el bicho de la cerveza muchas veces dije ya no voy a tomar la cerveza voy a tomar mejor licor y compraba botellas de licor y me emborrachaba y decía yo no hoy pongo unas dos tres copitas y con eso estoy y más no era de más y más y más y más cada día pero un día también después de muchos años pedirle a mi señor que por favor me hiciera libre y dejara yo de tomar porque para mí era un para mí era algo muy difícil y un día me recuerdo que que me llené de valor o sea Dios me dio esas fuerzas porque nadie más te las da y ese día no compré la cerveza y al otro día no tomé la cerveza y no tomé la cerveza y gracias a Dios fui libre de ese vicio y hoy tengo unas mañanas tan hermosas cuando me levanto y ahora que después que fui al doctor y todo y me sentí y me dio mi medicina y todo y yo ahora estoy en una dieta que gracias a Dios primeramente Dios conforme el tiempo se podrá ver porque es mucho los kilos que tengo de más pero tengo la fe y la esperanza que Dios está conmigo y que Él me fortalece y que cada día cada día crece más el amor a mi Padre Celestial cada día cada día voy voy aprendiendo más cosas cada día me siento más fuerte porque como les comentaba antes era yo muy enojón y hoy yo me siento muy feliz voy en las calles y antes me peleaba yo manejando y por aquí y por allá y hoy no hoy cuando voy a a decir algo digo Señor perdóname y y voy a voy aprendiendo voy aprendiendo en el camino voy voy bajándole voy bajando hasta domar este carácter hasta domar mi forma de ser y empezar a ser dadivo con mi familia bien dadivo porque yo era muy 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 también muy estricto en eso de que solo hasta aquí solo hasta aquí hoy no porque el que provee para para la casa soy yo y el que manda esa provisión es Dios y me la da para que yo la ministre yo la debo de ministrar justamente con mi familia y le doy las gracias a Dios ese es el consejo que que les doy que empiecen a caminar con el Señor que empiecen a a ver las escrituras a leerlas a que no no se desvíen por aquí no se desvíen por allá busquen al Señor lean la Biblia que nadie los engañe en estos momentos están viniendo muchas religiones de muchas cosas muchas cosas y la Biblia ya lo decía desde mucho antes desde mucho antes que iban a venir falsos predicadores falsos a engañar a la humanidad y por favor no mires hacia ahí en un lugar donde no te no te prediquen de Jesús no te prediquen de la salvación y no te prediquen que hay un infierno sal de ahí porque cuando no predican del infierno eso no es verdadero porque aquí solo dos caminos hay si te portas mal te vas al infierno y si te portas bien y cumples los mandamientos de Dios y sus ordenanzas y sus decretos te salvarás tu alma si no morirás en el infierno el evangelio verdadero no es de amor el evangelio verdadero es de decirte la verdad a donde vas si te portas mal te vas al infierno eso es verdad no no hay que andar con rodeos de que porque le tienes que hablar con amor a las personas tienes que hablarle la verdad si tú eres un borracho si tú eres un adultero si tú eres un ladrón si tú eres un asesino si tú eres todo lo malo que eres tienes una oportunidad que estás vivo arrepiéntete arrepiéntete y no lo vuelvas a hacer y acércate a Jesús y te salvarás pero si sigues en ese mismo camino mañana despertarás en el infierno esa es la palabra que dice la palabra de Dios acá está todo el que mal hace mal espera el pecado es el camino a la muerte no hay de otra o aceptas a Jesús como tu salvador y te salvas o pierdes tu vida y te vas eternamente al infierno eso es la verdad no hay otro camino Dios es amor pero es amor para sus hijos Él cuida a su familia a sus hijos cuida a Él pero el enemigo de Él lo destruye lo destruye que Dios destruye a su enemigo y hay de aquel que se meta contra Dios hay de aquel que esté en contra de Jesús y que blasfeme contra ellos contra 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 esas personas que hablan de Dios porque su camino es el infierno así es de que te hablo la verdad te hablo la verdad y tú dirás tal vez ah entonces sí yo también tenía miedo ir a parar ahí y por eso regeneré mi vida por eso empecé a leer la Biblia y en ese tiempo Dios se fijó en mí y me llamó a su luz y de esa manera te invito que tú lo hagas arrepiéntete y ven a los caminos del Señor si en un momento tal vez te saliste de la iglesia te fuiste a otro camino porque viste esto que porque te hicieron esto alguien te hizo daño que era tal vez de alguna religión no le hagas caso yo no te vengo a predicar el evangelio de ninguna religión yo te vengo a predicar de la relación con Jesús no importa donde estés a qué religión pertenezcas yo te digo nomás tengo una relación con Jesús acércate a Él si tú a lo mejor Dios te tiene ahí es porque Él quiere que tú seas luz a los que no están ahí más adelante te te hablaré en los lugares que yo estuve cuando fui joven y cómo fue que vi todas muchas cosas tremendas y te las voy a decir con bases para que tú sepas de qué te estoy hablando lo único que te pido es por favor lee las escrituras si no lee las escrituras no vas a entender la palabra del Señor es como que si vayas a querer leer y nunca vas a leer a la escuela no vas a entender qué son las vocales ni qué es el abecedario porque jamás te lo enseñaron como a mí que yo llegué a los 15 años y no sabía ni qué eran las vocales cuando me dijeron sabes el abecedario pues que sabe qué era yo qué era abecedario verdad entonces así es las escrituras si tú no las lees no las vas a entender bueno muchas gracias amiguitos Dios les bendiga un saludo para mi amiguito allá en Gustavo allá en Argentina que Dios les bendiga gracias gracias por escucharme gracias por acá estar en la palabra de Dios en panadería paso a paso Dios les bendiga gracias y hasta la próxima bendiciones amiguitos Dios les bendiga gracias